una buena forma de guardar las moneditas vean ya claro esto no quiere decir que el día que las metan así nombre no lo que pasa que yo tengo álbumes llenos por acá aquí en todo esto tengo álbumes tengo bastantes tengo sobres con monedas tengo tengo cajitas etcétera pero fíjense que yo utilizo estas gavetitas que venden ahí en las plastiqueras donde se puede usted meter este moneditas mire esto mi hijo me lo metió por acá y aquí tengo monedas internacionales en esta mire usted o 15 era éste kennedy así bueno no colección esta clase de monedas yo por cierto pero es que las tengo por acá mire usted aquí hay tokens tokens que más hay hay monedas mexicanas si fíjense que yo casi no colecciono las monedas este las monedas este de otros países veamos esta otra que está acá aquí tengo monedas nacionales aclaro yo estas moneditas son de algunas que vendo a veces mire por ejemplo aquí tengo en las siempre las monjas blancas aquí tengo una ahí hasta otra ahí hay de dos centavitos miren en dos centavos de aquí de guatemala esas monedas las vendo por cierto monedas de dos reales pero tienen un agujerito éstas las tengo aparte aquí más este de plata también son de plata entonces mucha gente me dirá ay fernando y vos porque la guardas y así las maltratas pues fíjate mi amigo que en realidad eso ya son monedas maltratadas por así esta nuestra maltratada mira mil ochocientos ochenta y nueve de medio real pero está protegida por este es esta cosa que compramos este cartoncito donde viene especial y es para meter la imagen de diferente tamaño en este caso una de medio real miren esta de esta de dos centavos está bonita todavía dos centavitos ahí está bueno tiene unos unos agujeritos así son algunas monedas falsas pero no éstas no son falsas éstas éstas son no son réplicas miren la que encontré por acá wow ésta esta moneda si vale algo miren moneda de doce centavos y medio es de cobre ese provisional mil novecientos quince le voy a contar una cosa sobre esta clase monedas es resulta que esta clase moneda es está bastante rara ahora no es que usted no la puede alcanzar en la vida no 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 hablo de eso simplemente de que esta moneda ya está rara ya está valiendo algo algunos empiezan en la subasta las empiezan a poner en cincuenta y cinco quetzales sesenta setenta y cinco y así se va subiendo llega a cien he visto esta clase moneda la he visto hasta en ciento cincuenta ciento setenta y cinco y hasta en doscientos quetzales esta clase de moneda doce centavos y medio de guatemala pues ahí está mire usted no está en venta por cierto voy a ver si vendo una un día de estos porque tengo algo otras por ahí creo yo y bien qué más tengo por acá esta es otra provisional de cobre mil novecientos quince sólo que este de veinticinco centavos también se va a vender para las personas que preguntan que fernando donde vende vos estas monedas porque yo miro que hace vídeos para vender mira pues los hago en facebook bueno no hago vídeos para venta hago vídeos para mostrarlos en youtube pero la venta la realizo en en facebook aquí también veinticinco centavos en facebook me encuentra usted como fernando orellana ahí estamos a la orden para todos ustedes miren estos centavos estos dos centavos se venden más o menos en unos 35 45 que sale más o menos se venden y aclaro es por el estado por el estado nada más miren este ese color verdoso agarró por me imagino que tuvo contacto con algún material y que la que la corroe entonces este agarra ese color verdoso que parece una parece una patina vieja pero no me imagino que este centavo se dañó no tan antiguamente miren aquí hay más ve estas son de 25 centavos tengo más también pero vamos a enseñar más partes que hay más abajito wow aquí hay otras pero esas se las enseño otro día mis amigos nos vemos hasta la próxima soy fernando orellana y les estaré hablando de esto otro día si dio así me lo permite una de dos centavos miren usted de eeuu cuánto costará esta moneda dos centavos mil que de que años está es de mil ochocientos sesenta y uno mil ochocientos sesenta y uno está de valer algo bueno hoy sí nos vemos a la próxima adiós